otras diligencias. Acceder a la universidad desde el colegio y potenciar la educación virtual son las nuevas propuestas de una institución educativa que crea en la formación superior sin barreras ni límites. Bachillercitario, un nombre tan innovador como su propuesta. La Corporación Universitaria CUN invita a los estudiantes que están terminando su formación secundaria para que desde el colegio comiencen su carrera profesional y a vivir la experiencia de la educación superior. Permite que estudiantes que han culminado noveno grado y que tienen más de 16 años puedan iniciar a vivir la experiencia universitaria a través de procesos de articulación que hemos venido trabajando por más de 20 años. En un modelo disruptivo con base en la educación virtual, la CUN invita a los jóvenes a vivir una experiencia educativa que se acopla a estos nuevos tiempos de educación y trabajo en medio de la bioseguridad. Es fundamental no ponerse límites y ese es el mensaje que les llevamos a cada uno de nuestros estudiantes. Los límites se los coloca cada una de las personas. Bachillercitario es una educación sin límites ni fronteras que ofrece un amplio número de carreras profesionales. Ofrecemos diversos programas académicos, entre otras tenemos ingeniería industrial, tenemos derecho, contaduría pública, publicidad y la forma como acercamos las necesidades del sector productivo a la academia es como hemos estructurado nuestros programas académicos. El estudiante al ingresar a la Corporación Universitaria CUN no solo accede a un programa educativo. Desde su llegada está cubierto por beneficios de salud del programa Sele Tiene, como cobertura médica, servicio de ambulancia, entre otros, apoyo educativo y programas de bienestar universitario. Universitario Universitario